Te presentamos un poema con la actriz Marta Aura y el ambiente sonoro de Edwin Tobar. ¡Que lo disfrutes! Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, joven, viejo, siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar al amor. No pienses, ¿sufriré? No pienses, ¿me engañarán? No pienses, ¿dudaré? Ve simplemente, diáfanamente, regocijadamente en busca del amor. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Muchas gracias, maestros. Yo soy Misha Arias de la Cantoya y nosotros somos la Compañía Nacional de Teatro. Hasta la próxima.